Pues mire, ¿a dónde estamos llegando? Un señor va en su vehículo, un vehículo de alta gama, el señor tiene todo el derecho a pasear en su vehículo de alta o baja o regular gama, y lo abordan unas motos, no para robar la billetera. Escuche esta historia. Don Nicolás, buenos días. Muy buenos días, Julio. Mucho gusto en saludarlo a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Pues don Nicolás, primero, sé que esto no le alivia a su mal rato, pero alegrarnos de que esté bien y que esto no haya tenido mayores consecuencias. Los ladrones, ¿qué querían? A plena luz del día, en la carrera séptima con la calle 85, ¿qué buscaban? ¿Qué decía la gente al lado suyo? Sí, Julio, un suceso muy desafortunado. Yo me encontraba, digamos, muy cerca de mi casa, salí a almorzar, por los lados del parque, la 93, más o menos a la altura de la carrera 11, noto unas motos detrás mío, subo por la calle 92 hacia el oriente, y percibo que una moto pasa y la otra como que se orilla, entonces digamos que ahí me tranquilizo un poco. Subo y tomo la carrera séptima hacia el sur, y ya a la altura de la calle 85, una moto se acerca por mi costado izquierdo con el arma en la mano, y lo primero que me dice es el reloj, el reloj. Yo intentando huir un poco, giro el carro hacia el otro carril para intentar huir, desafortunadamente el semáforo estaba en rojo, mientras hago el giro del carro me quito el reloj, porque lo primero que pensé fue ocultarlo, pero al verme pues ya atrapado ahí en ese espacio, pues prefiero entregar el reloj y no arriesgarme más. Nicolás, este es un espacio, un sector muy reconocido, muy transitado de la capital del país, una vez sucede este hurto, ¿qué hacen las autoridades? ¿Cuánto tiempo se demoran en auxiliar a usted? Pues yo no vi por dónde se salieron los ladrones en ese momento, después me dijeron unos vehículos que bajaron por la calle 85 hacia el occidente, yo continúo derecho por la séptima, más o menos hasta la calle 83, y ahí veo un patrullero que se encuentra en el costado oriental de la séptima, entonces yo paro en la séptima, cruzo la calle y le informo lo que acaba de pasar, digamos que muy rápidamente habla con sus demás compañeros, y todos pues acuden al lugar donde ha pasado el robo. Pero pues ya creo que los ladrones se encontraban bastante lejos, una pareja que venía atrás mío, pues bastante asustados también, me informan que ellos tomaron fotos del suceso, que son las fotos que estuvieron circulando un poco por redes. Obviamente la investigación tiene reserva, pero las autoridades, la fiscalía, la policía le han dicho si con base en esas placas, en esos números de placas, se ha podido identificar a quienes lo robaron. Desde el primer momento, digamos que sí he sentido mucho el acompañamiento por parte de la policía, el mismo día dos funcionarios de la asistencia acercaron a mi apartamento para tomar las declaraciones de forma presencial, el mayor también, el comandante de la policía de Chapinero también se reunió conmigo, y digamos que tienen ya algunas hipótesis adelantadas, y han estado contactándome de forma directa a preguntarme pues muchos datos sobre lo que ha venido pasando, ya se están digamos cotejando un poco cámaras de seguridad, como para ver desde qué momento me estaban siguiendo, y determinar un poco pues desde dónde venían. Nicolás, ¿de cuánto fue este robo? ¿Cuánto está valuado este reloj? El reloj me costó más o menos unos 20 millones de pesos. Pues Nicolás, gracias por atendernos aquí en la W, y estaremos atentos a las pesquisas de las autoridades para que pueda dar con el paradero de estos criminales. Terrible. Y mire, me están contando, gracias Nicolás, me están contando que hay, bueno, conté lo del bar en la 82. Ayer, una fuente de toda credibilidad, me dice que hubo un asalto en la calle 90, y vuelve y se repite algo que registramos esta mañana en un titular, policías falsos. Hay que tener mucho cuidado, porque es que la gente ve un chaleco verde reflectivo, y piensa que es un policía. Y no solo el chaleco, Julio, ayer en el hecho que... Perdón, esto fue a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde de ayer, en la calle 91 A, con carrera 19... Esto es. ...había un ciudadano chino que se dedica al comercio en San Andresito, San José, en el centro de la ciudad, y fue alcanzado por unos delincuentes que se estaban movilizando en una motocicleta que era robada, según las autoridades, y que tenía las mismas insignias de la Policía Nacional. De hecho, las motos de la policía tienen un código QR para que uno pueda identificar cada patrulla, y la moto tenía el mismo código QR. Incluso los que iban en esa moto eran dos de los delincuentes, pero iban acompañados de otro carro y otras dos motos que iban disfrazados de funcionarios de la UNP. A un compañero de Caracol, anoche, 7 y media, lo cercaron tres motos de policía. El conductor de nuestro compañero de Caracol se le ocurrió activar una sirena que tenía el carro. Hay algunos carros que tienen sirena. Los carros blindados tienen sirena, ¿no? Sí. Y por cuenta de la sirena, se desaparecieron. Mucho cuidado con las motos, con los policías falsos. Y además que ellos... Porque usted para, ¿no? ¿El susto dice qué pasó o qué hice? Siempre le piden al conductor detenerse, y en el momento en el que se detienen, intentan el hurto. Ayer, el conductor de esta TXL, apenas lo intentan detener, embiste la moto, los criminales quedan heridos, pero logran huir en las otras motos. Pero la pregunta es, ¿uno entonces qué hace en ese caso? No, no, no. Porque si a uno la policía le ordena que se tiene que detener, pues... ¿Y uno cómo puede saber si es un policía, verdad? O sea, ¿uno cómo reacciona ante esa situación? Aguantar y llegar hasta un sitio... Pero que... Y en el caso de ayer... Sí, porque le dicen deténgase, deténgase... Y usted avanza hasta que Alberto vea un almacén, un centro comercial, un carulla, un body tech, una cosa, o un... Yo sé que usted no pararía ahí, Alberto. ¿Un CAE? ¡Ay, no! ¡Ay, sí, seguro que los atrae! En el caso de ayer, Julio... Bueno, se meten a urgencias de la clínica, el country. Sí, pero si vale la pena preguntar a la policía, ¿a uno qué debe hacer en ese caso? Si a uno lo para la policía, ¿uno cómo certifica que sean policías reales? ¿Debe parar o no debe parar? Porque pues también la idea no es meterse... Bueno, en todo caso, el alcalde nos acaba de decir que es su primera preocupación. Y en el caso de ayer, el comerciante logra salvar su vida porque la camioneta era blindada. Sí. Porque los criminales dispararon en tres ocasiones contra la camioneta. Al compañero de Caracol lo salva la sirena. Lo salva la sirena. ¿Quién sabe qué le habían podido hacer? Es que ahora usted ya no sabe si van... Lo vieron en un restaurante y le miraron el reloj. Ya como está el cartel del Rolex, no en Colombia, en el mundo, o si definitivamente lo van a asaltar y le van a quitar el carro. Pues se robaron las camionetas de la Unidad Nacional de Protección. ¡Gracias!